¿Dónde aprendiste a escalar así? Parece divertido. Muchas veces subo aquí. Todo se ve muy bonito. La gente debería ser feliz, pero no lo es. Tranquila. Tus padres se encargarán de cuidarlos. ¿Dónde está tu casa? En aquella colina. ¿La ves? Sí. Y hay soldados. Gracias, Shadia. Ahora vuelve con tu madre. Puede ser peligroso. Nunca me pasará nada malo. ¿No sabes que Iset puede pelear? Ella me protegerá. No. 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 Venga, da la cara. Ay. ¿Ya tenemos el libro? Aún no, pero no tardaremos. El capitán está arriba interrogando al cierre. Bueno, todavía no estamos a salvo. ¿Qué? No, no, pero mejor seguir atendiendo. No, no, pero mejor seguir atendiendo. No, no, pero mejor seguir atendiendo. Investigan a Genut. Su lealtad va a hacer que los maten. No, no, pero mejor seguir atendiendo. No, no, pero mejor seguir atendiendo. No nos sorprenderán a los dos. ¡Puedo darle! ¡Puedo darle! ¡Vamos! ¡Pues de darle! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¿Qué vendrías de haber venido? ¡Ahí está! 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 Podría pasar cualquier cosa Sigo en forma Cambiar de imagen siempre es bueno Listo Así caes Listo Estoy lista Así caes ¿Quién es el siguiente? Listo El pasado es tu campo de juego Abstergo Hola iniciado Listo ¿Quién es el siguiente? Listo Listo Desde el final Listo Listo Gracias.